Una invitación a participar en un atractivo torneo de snowboard, modalidad de estilo libre, que se efectuará este domingo en el Centro de Esquí El Fraile, realizó el organizador de la actividad Víctor Acevedo Parra. Esta actividad nace de la necesidad de que no tenemos deportistas a nivel deporte invernal. Entonces parte por ahí, impulsado hacia una disciplina que es el freestyle, que no se está desarrollando acá, entonces queremos potenciar eso, parte de esa base. Para eso estamos trabajando en conjunto con el Centro de Esquí y con Motivado Chile, que es una productora deportiva que viene de Santiago especialmente para la actividad. Y apunta a eso, a comenzar a crear un semillero deportista enfocado hacia esta actividad, para lo cual nosotros vamos a hacer un tipo clínica con demostración hacia los chicos, que ellos empiecen a relacionarse con estos módulos que son saltos, que son barandas y cajones donde ellos deslizan. Y después se cierra con un tipo de campeonatos que vamos a hacer entre los mismos participantes de la actividad, donde bueno, los vamos a premiar. Tenemos varios auspicios ya de tiendas regionales, tenemos auspicios también de empresas privadas. Y eso, que la idea es poder potenciar el deporte, empezar a crear este semillero y desarrollar esta actividad que no se está haciendo a nivel deportivo e invernal. Eso es como a grandes rasgos la actividad que se va a desarrollar. ¿Cuándo? Eso es este domingo 26. Estamos invitando a toda la comunidad, están invitados chicos, niños, adultos, jóvenes, mujeres, hombres, todos invitados, la propuesta está súper entretenida, ya hay harta gente motivada y interesada en participar. Tenemos un enlace en Facebook que hicimos el evento, estamos invitando a la gente. Y eso, que estamos con hartas ganas, con hartas disposición de que salga bien. El año pasado tuvimos un campeonato para el cierre de la temporada del centro de esquí, salió súper bien. Va abocada al mismo grupo de gente, tanto esquiadores como gente que hace snowboard, va enfocada a toda la comunidad. Tiene una cuota de inscripción, la inscripción incluye el ticket de Andar y Ver, incluye también la adaptación, que estamos con un nuevo producto que trae bebida isotónica. Así que eso, es un precio accesible, va a estar entretenido y que la gente se motive a participar, va a estar súper entretenido y una actividad distinta que no se está haciendo. El valor de la inscripción es de 10 mil pesos y la actividad se inicia a las 11 de la mañana del día domingo.